Hola amigos, me llamo Paul Michael Pineda y soy uno de los bateristas de aquí en Aliento. Hoy les voy a enseñar como tocamos la canción Preciosa Sangre del nuevo disco del Pastor Marco Barientos, El Encuentro. Preciosa Sangre que me transformó, Jesús gracias, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que del amor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me transformó, tu sangre me transformó. Hay poder en la sangre que del amor. 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 Gracias.